Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo silenciar notificaciones de aplicaciones en Honor Magic 6 Pro. Abrimos los ajustes, bajamos y buscamos la pestaña notificaciones y barra de estado. Bueno, tras eso bajamos y aquí vamos a tener todas las aplicaciones instaladas en nuestro dispositivo y bueno, podemos ver que la mayoría tiene las notificaciones deshabilitadas. Podemos, por ejemplo, pulsar aquí el correo electrónico Gmail, podemos activarlas y tras eso será posible cambiar los tipos de notificaciones. Podemos, por ejemplo, hoy no lo sé, podemos, por ejemplo, aquí ver las notificaciones de llamadas pérdidas, y podemos, por ejemplo, desde aquí cambiarlas, desactivarlas y lo mismo podemos también hacer con otras cosas. Pero si queremos desactivar todas, simplemente desmarcamos aquí esta opción y bueno, ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!